De primas a primeras, el que incluso se frustra es porque tenemos algo de dictador, los nicaragüenses tenemos algo de dictadorcito dentro de nuestro corazón. Es difícil y queda solo hacerle el llamado a que lo hagan de la mejor forma posible y aprovechando el tiempo que esté disponible, que no le den muchas largas al asunto. Pero yo creo, yo creo que esta unidad ya viene, esta unidad ya está cociéndose, ya este, como dice mi mamá, este arroz ya se cocinó, ya, ya está a punto. Entonces, no hay que nosotros seamos inteligentes, astutos y sabios. Y, hombre, armémonos de tolerancia y de paciencia democrática. Pero esta coalición, un día de esto, vamos a platicar y vamos a verlo. Dale, pues, porque también tengo respuesta a varios comentarios de los que yo hago. Don Aníbal, solamente para hacer el puente con lo que decía Miguel, yo particularmente soy de los que cree que hay gente en el PLC y en el Partido Conservador, iríense por él, que son valiosos y que hay que tomarlos en cuenta, que hay considerados. Me da lo más, Irena, es del PLC, hermano, porque te doy Irena. Hay gente en cada una de esas organizaciones que son importantes y que hay que considerarlos. Pero también, no quiero dejar de un lado, que hay gente que está dirigiendo algunas de estas organizaciones, y cito a Alema particularmente, que debe apartarse para no estorbarle a los otros PLC que pueden sumarse y que quieren sumarse a esa gran coalición. Por lo menos yo soy de los que creo que esos liderazgos que han estado al lado de Ortega, acompañándole a tu planteamiento principista, pues, lógicamente, hay que hacerlo a un lado. A tu planteamiento principista, te lo voy a poner de esta manera. Mira, si Alemán, si parte de la victoria electoral te garantiza, esa que Alemán esté incluso al frente del PLC, aunque vos tengas desconfianza, tengas todos los argumentos o no válidos en contra de su persona y su administración y su accionar político, si el hecho de que el PLC bajo al liderazgo de Alemán, porque no puedes quitarle ese liderazgo, te va a garantizar y te va a apoyar para la victoria electoral, vos lo descartarías de prima a primera. Creo que los liderazgos que causan ruido, hay que sopesarlo desde el interno de cada partido. Pero dejémosle la palabra a don Aníbal, que está ahí. ¡Eh, no me contestaste! No, te estoy diciendo. No me contestaste. Te estoy diciendo que yo creo, que yo creo que esos liderazgos deben sopesarse a lo interno de los partidos y ver si suman o restan, de verdad. Son ellos los que van a tomar la decisión. Yo te puse una hipótesis. No, es que vos de entrada decís no quiero, hay que quitarlo. Yo sí lo digo. ¿Qué dijiste? Yo sí lo digo. Yo lo digo y lo sostengo. Ok, entonces vos, si el PLC depende en esta coalición, se una para derrocar a la dictadura, solo porque Alemán va, vos lo vas a dejar fuera, poniendo el pedido. Yo invito a sopesarlo, yo invito a sopesarlo. Don Aníbal. Hay una enorme responsabilidad en quienes son los que tienen y deben de participar. Me parece que es un tema importante que abordar. Hay un gran desgaste del sistema de partidos políticos en Nicaragua, pero hay que rescatar lo que hay que rescatar. O sea, a mí me parece que dentro de esos partidos habrá gente y personas que deben de tomarse en cuenta. Yo soy liberal, eso no implica ni quiere decir bajo ningún punto que yo de alguna manera no guarde distancia de las cosas terribles que los liberales en algún momento han hecho para la nación. Pero sin embargo, es decir, todas las personas que sumen, que tengan principios, que tengan ideales, me parece pues que es fundamental que sean parte de una variable que sume y enriquezca. Es indudable que hay algunos personajes que nos marcaron y que básicamente han sido utilizados por Daniel Ortega para crear, digamos, satélites y partidos que son manipulados, repartición de cargos. Entonces, me parece que eso debe cambiar y debe trascender. Creo que debemos de ser incluyentes siempre y cuando conservemos la calidad, digamos, de los que integran en eso, independientemente que vengan del MRS, por ejemplo. Algunas personas tienen energía con el tema del MRS, yo personalmente no lo tengo, pues yo creo que hay gente que vale la pena y que vale la pena tomarlos en cuenta. O sea, yo eso es mi opinión personal y ahí hay políticos que vale la pena incorporar una solución, me parece que es un error y creo que el MRS deberá de ser incluyente de personas, personas, probas que tengan capacidad de poder estar ahí y que independientemente que tengan, digamos, que sean personas que nos marcaron y han sido responsables de la tragedia que nosotros estamos haciendo a Nicaragua a través del pacto y todas estas circunstancias. Sí, yo quisiera alrededor de varias cosas, pues varios de lo que tocó Miguel y lo que tocó Aníbal ahorita y lo que mismo tocó Luis. Miguel, 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 ¿está ahí o está? Sí, ahí estamos. Yo estoy aquí, estoy aquí. Mira, en primer lugar, yo creo que es borregos de aquellos que se dicen ser los autodividentes de la oposición, algunos de ellos inclusive se nombraron solo autonombrados para callar la verdad de la cosa. Y entonces cuando uno, yo creo, y lo digo tanto como, porque cuando te das cuenta que la realidad de la cosa es que uno de los grandes peores que hay ahorita es porque la unidad azul y blanco quiere que ellos van a solicitar su personería jurídica y que la casilla de la oposición sea en la unidad azul y blanco, sin tomar en cuenta cualquier otro partido o cualquier otra opción. Y la alianza le dice, no señor, eso lo vamos a ver más adelante, cuál va a ser la personería jurídica y cuál va a ser el partido donde se van a montar, no es el momento de tocar. Entonces cuando vos ves que parte de las discusiones no es por carácter moral o por si no es porque quién es el que manda y quién es el que va a tener los votos y quién es el que va a controlar los nombramientos, etcétera, porque el trasfondo es eso. Entonces hombre, mientras eso sucede, hay estudiantes muriendo, como estos dos estudiantes que murieron, ciento y pico de pesos políticos que siguen presos, el pueblo sigue bajo represión, cuando si estoy seguro que tuviera una unificación con una estrategia que se fuera adecuado a la realidad que estamos viviendo, porque el orteguismo no cambia la estrategia a cada rato y más bien está buscando cómo fortalecerse para jodernos más. Entonces hombre, ahí uno tiene que se echarse por fuerza. Ahora, yo difiero con Luis, Juan Luis dice yo no, yo no veo a un alemán, no merece estar sentado, no merece estar sentado, estoy de acuerdo con Luis ahí. Pero si entonces, si nos vamos a poner eso, porque Alemán firmó el pacto, cuánta gente del MRS está siendo parte de esta unidad, que fueron que mataron gente en los años ochenta. No estamos hablando de firmar un pacto, mataron gente en los años ochenta. Fueron cómplices de una represión tan dura o más dura de la que estamos viviendo nosotros en los años ochenta, para aquellos que no vivieron en los años ochenta, porque no sufrieron. Pero hay muchos ahí del MRS que ahora se tocan el pecho y se dicen ser los grandes dueños de la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho, cuando fueron los primeros que andaban reprimiendo a Raimundo y todo el mundo. Pero si ahora se están uniendo para luchar contra Ortega, pues está bien, bienvenido. Pero no vamos a medir a uno con una varilla y a otro con otra varilla. Porque yo entiendo, conozco también de muchos, cuando yo era parlamentista de un partido político hace más de quince años, muchos conservadores que no son de la cúpula conservadora, pero que anduvieron en los traques y que anduvieron protestando y que toda su vida han luchado contra la dictadura. Pero entonces yo creo que tenemos que tener, y a veces me dice, cuando oigo gente que me dice, Ala, está comentado, está criticando a la Alianza o está criticando a la Azul y Blanco, que conste que esta no es una crítica a la Alianza. Le va a dar crítica a los dos. Y dice, le están volviendo divisionistas. Ahora somos divisionistas. No me jodas, le digo yo. Le va a decir quién es divisionista. Cuando tenemos veinte años están sufriendo la represalia de esta Ortega, cuando algunos de estos que se tocan el pecho son de hace un tiempito para acá, cuando estuvieran mamando las tetas mucho tiempo. Esto ahora que no quiere que ni siquiera le diga cómo son las cosas y las verdades. Yo creo que nosotros tenemos una obligación. Decirle a los televidentes, la verdad es cómo estamos viendo las cosas. Independiente, ¿cómo es que decía la muchacha de Mapur? No me interesa hacer neutral. A mí no me interesa hacer neutral, me gusta decir la verdad. Ahí me quedo yo para que acabamos a corte si quieren ir. Miguel, solamente una cosa, Miguel. Para ser consecuente con lo que yo digo, ¿verdad? Y sobre mi visión. Igual, si hay gente del MRS que hay que apartar el MRS porque arrastra todo lo que acaba de decir Jaime, pues hay que apartarlo. Pero hay gente valiosa adentro también ahí. Igual que en el Partido Conservador, igual que en el PLS. Esa es mi visión, por lo menos. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Ok, si usted es algo de conformar esta coalición democrática, no fregamos, hermano. Gracias a Dios, son comentaristas y periodistas. Bueno. Periodistas. Se lo voy a poner de esta manera. El sectarismo, el sectarismo es nuestro gran enemigo. Ser sectario, ser principista y ser purista. Yo no estoy diciendo que no hemos cometido errores. Yo lo he cometido, pero que todos, que estén libres de pecado, que tiren la primera piedra. Pues otros habrán tirado, tendrán menos pecados que yo o que otros actores políticos. Estoy hablándoles y les estoy diciendo, hermanos, de que la democracia es difícil que crear un consenso frente a un dictador, frente a toda una maquinaria que aprovecha cada una de estas actitudes públicas y las ocupa, no para conformar la democracia o el consenso democrático que nos pueda dar un vehículo electoral o una gran coalición. No, la ocupa para minarlo. Es cuestión de sabios medir cada una de nuestras palabras. Algunas cosas se tienen que hacer en silencio porque para hacerse tienen que andar ocultas y no necesariamente tienen que ser malas. Simplemente porque sabemos que la dictadura está grabando este programa, sabemos que ocupa todo, cada uno de nuestros, puede ser críticas correctas, censura o una posición personal. El hecho de que vos tengas una posición personal, Jaime, no significa que tengas la verdad. Es tu posición personal. Igual me pongo yo, y yo siempre lo he dicho como periodista de este país, que este espacio, Cuarto Poder, no es para dar noticias. No, este es un espacio de opinión, que es un género místico. La noticia se da en la nota. Ahí no podemos decir yo creo que lo mataron o yo no creo que lo mataron. No, ahí lo mataron por esto, por esto, por esto, apareció muerto. Por esto, por esto y por esto. Hechos, hechos comprobables. Esa es la nota informativa. Este es un espacio de opinión y es un género periodístico. Y las opiniones se salen de uno, de una persona, de tu filtro, de tus aciertos y de tus errores. De mis aciertos y de mis errores. ¿Qué les llamo? Estamos interesados todos aquí en que se conforme una coalición democrática con un consenso lo más representativo posible. Yo creo que sí, todos estaríamos de acuerdo. Pero si de entrada vos le decís, no, a Jaime no me gusta, no me gusta a Luis, no me gusta a Aníbal. Uy, mucho menos Miguel Mora. Ahí no debería de estar. No, yo quiero que solo estén estos. Entonces, eso es sectarismo. Estás comenzando a hacer un sectarismo. Ahí no es cuestión de verdad o de balance. Miguel, por eso es que están estancadas las conversaciones. Porque hay un sectarismo dentro de los dos grupos que están entre ellos supuestamente negociando. O sea, no estamos criticando lo mismo. No, no, yo no estoy criticando lo mismo. A ver, yo ni siquiera sé lo que están discutiendo. No, yo simplemente sé que se están reuniendo. Ok, termino. No, no, no sé muy bien lo que está pasando. A ver, a ver, a ver. Lo que te estoy diciendo es, ¿contribuye tu posición a crear ese consenso democrático? Es mi pregunta. Si contribuye, te aplaudo, hermano. Si contribuye, te aplaudo. El que caiga, el que caiga, otorga. El que caiga, otorga. Bueno, bueno, me va a... Eso ya lo tengo más que claro, yo me entendí. Yo lo tengo claro. El problema es, como este es, y te ubico, es un programa de opinión pública, es un programa de género periodístico, de opinión. No es sabio, algunas veces, lo que vos podés decirles a ellos, como políticos que sos también, decirles esto y esto y esto, a venir a que esto, en opinión pública, no es que no se diga. Hay muchas cosas que... Hay muchos pleitos personales que se van a tener que resolver en privado para llegar a un consenso público. Entonces, eso es bien difícil entre los nicaragüenses. Contribuimos nosotros o no a hacer eso. Ese es el punto. En el caso de nosotros, como opinadores, porque este es un foro de opinión pública, yo les digo lo siguiente. Se sientan las partes que tienen mucho recelo político entre sí, y eso es una buena señal. Muchos van a decir, no, yo no quiero que se sienten con esa gente, o yo no quiero que hagan esto, o yo no quiero que esté el otro. Eso es sectarismo. Eso se discute dentro de la negociación política en privado. Eso lo hacen los sandinistas, eso lo hace Bush, eso lo hace Trump, eso lo hacen los republicanos. No todos lo sacan al aire. Entonces, lo que yo estoy diciendo, en este momento donde tenemos, no un país democrático, sino una dictadura que está sobre y está buscando como minar ese consenso que ya se vislumbra, porque por lo menos ya están diciendo, nos estamos sentando, estamos sacándonos los trapos sucios en privado, y estamos con una sola visión, ir a elecciones adelantadas justas y transparentes y sacar a esta dictadura por medio de los votos y crear y fundar la nación democrática y el Estado de Derecho. Los que están de acuerdo, que levanten las manos, vamos. Después, después, en esa nueva Nicaragua, es que vamos a ver los pesos y contrapensos que se tienen que dar. Pero, yo solo les digo lo siguiente, aquí en este tipo de programa, vos no vas a solucionar mayor cosa del debate, vos podés opinar y estás completamente, y esta es parte de la libertad de expresión y de prensa, opinar. Pero hay que ser muy sabios para contribuir a eso, porque de lo contrario, yo sé de un montón de debilidades y de cosas que a mí no me parecen, pero si yo las digo públicamente, lejos de contribuir al consenso, lejos de contribuir a ese objetivo ya inmediato de crear la coalición y el objetivo a mediano plazo de ir y ganar las elecciones, no voy a contribuir como un periodista que está opinando de manera pública. Entonces, hay que tener solo cuidado. Es mi recomendación. Y ahí, hasta ahí, porque ya cualquiera puede pensar como quiera. es importante opinar para generar presión para que esta gente no siga perdiendo el tiempo. O sea, ya llevan cuatro meses estar en reuniones, ya llevan más de 15 reuniones y no habíamos podido llegar a ningún acuerdo. Y por último, lo último que sucedió es un documento que ya habían firmado, ahora lo desconoce el otro sector. Y entonces le preguntaba a uno de ellos, porque lo pregunté en mi programa, ¿y cuánto creen más tiempo más creen que se toma esto? Bueno, al paso que van y con los resentimientos y las molestias que hay, tal vez unos tres meses, porque creo que podemos ir a más. Oí, pero casi me hagan patatú. No me van a matar, no me van a matar a Ortega y me van a matar estos jodidos con su ineficiencia. Bueno, yo, para ir a la pauta, yo creo que, don Aníbal, yo creo que es importante, estamos claros de que somos un foro de opinión, no es necesario que pensemos todos igual, a veces podemos decir cosas que están fuera del curso y eso es, lógicamente, la riqueza de este programa, podemos coincidir o no, y eso es parte de la riqueza, casualmente, de discutir en público sobre temas que a veces son incluso privados, que quieren mantenerse privados, pero que a veces toca ponerlos en la mesa para ver de qué manera podemos ayudar a que se diluciden, a veces podemos enredarlos más, puede ocurrir también eso, porque es parte de la discusión, pero de ninguna manera el foro se puede convertir en una tarima para descalificar o para decir que este sirve o que este no sirve, yo particularmente creo que la unidad es importante, pero que hay elementos que estorban en la unidad. Que además tienen historia de boicotear las unidades, lo único que hacen que es entrar para boicotear las unidades. que están casualmente para eso. Vamos a hacer la pausa, ¿la hacemos Miguel? Estaba Don Aníbal, quería decir algo. Perdón, su agregado. Mira, yo estoy con Miguel y me parece de que debemos de ser... Algunas veces no está conmigo, Don Aníbal. Sí, yo creo que hay que tener cuidado en eso, pero hay que ser incluyentes en esto, pragmáticos y me parece que hay que revisar esto y nosotros, si ustedes ven los nicaragüenses, pareciera que vamos a estar divididos toda la vida y a veces entre hijo y padre por un incidente que pasó pueden estar sin hablarse por el resto de sus vidas. Yo estoy claro que hay algunas cosas que no pueden ser asumidas como lo de Eduardo Alemán, pero hay gente que cometió errores en el pasado. O los asesinatos de los 80 tampoco. Por supuesto, por supuesto, pero de nuevo, hay una y mil razones para seguir dividiendo a Nicaragua y yo te diría Jaime, en perspectiva y en claridez, o sea, uno de los fundamentales de Daniel Ortega es que los nicaragüenses estemos divididos. Esa es una de las fortalezas de Daniel Ortega y siempre le está echando leña al fuego para que sigamos divididos y en eso tenemos que ser pragmáticos, incluyentes, desde luego que tenemos que tener sumo imperio cuidado en eso, pero creo que todas las personas que son probas, que rectificaron hace muchísimo tiempo de sus errores, me parece que sí, pues, y dentro del gremio aún de periodistas hay personas que asumieron la responsabilidad de haberse equivocado y ahí están criticando al frente sandinista las acciones de Daniel Ortega y no por eso vos no vas a poder decir que la crítica que hace es menos valiente ni importante de la que haces vos, entonces, ahí creo que debemos de estar modulando esto y a mí me parece que lo de la alianza y la unidad azul y blanco nos espera una alianza frágil diría yo sin poderse cohesionar, sin poder definir qué es lo que va a pasar en el 2020, un extraentraje a cohesionar y ahí hemos fallado y me parece que está bien pues Jaime que podamos emplazar la importancia que tiene que estos dos grandes grupos pudiesen tener una unidad más plena y franca y es importante para el país hay que seguirlo pidiendo hay que seguirlo requiriendo me parece fundamental pero debe ser incluyente pues creo yo que sí es importante dentro de esas dos agrupaciones hay personas que dicen que los empresarios no deben de estar a mí me parece que los empresarios aún con todos sus errores cualquier solución de Nicaragua tiene que pasar con la inclusión de la empresa privada o sea pensar que por los errores que cometió la empresa privada no va a ser parte de la solución o del futuro de Nicaragua sería un error yo creo que esa es una equivocación yo coincido con usted don Aníbal y vamos a la pausa y solamente le agrego algo el empresariado tiene que ser parte de la solución pero hay algunos empresarios que no quieren solucionar mucho están pensando más en sus millones que en solucionar la crisis del país como tal y ahí a eso hay que ponerle un aterisco creo que es importante vamos a la pausa vamos a la pausa hay que decir que están arrepentidos pero no devuelven la casa pillateada o los negocios pillateados o la finca pillateada si están realmente arrepentidos y quieren ser parte de los cambios para decir que quieren transparencia que quieren un verdadero Estado de Derecho pero no devolver los robados no devolver los pillateados entonces es fácil de la boca para afuera hablar mucho vamos a la pausa espérame espérame antes que vaya a la pausa que no quiero irme a la pausa con esa es que mira con ese espíritu sectario y principista no no lo miro discúlpenme yo voy más allá yo voy a que nosotros tenemos que ser tan inclusivos tan democráticos tan tolerantes y tan pragmáticos sabios y astutos que incluso que incluso los sandinistas que van a desertar porque van a desertar más sandinistas de abajo de en medio y de arriba tienen que permitirseles la incorporación y el arrepentimiento porque es la única forma hermanos si no vamos a tener una Nicaragua dividida aunque aún sin el dictador y su familia y sus mil y pico que nos manejan y nos cobran caro la libertad en Nicaragua hombre es arrepentimiento y es perdón en un determinado momento para poder crear una Nicaragua una unidad familiar una patria donde estemos todos y nos respetemos todos y nos respetemos y nos respetemos y nos respetemos